Uradá, Gúgara. Gestionando el riesgo de inundaciones. Las inundaciones son fenómenos naturales y recurrentes. Para gestionarlas nos toca. 1. Prevenir. No construyamos en zonas expuestas a las crecidas de los ríos. 2. Defender los usos ya expuestos de la forma menos agresiva para el río. 3. Predecir cada vez mejor el tiempo y cómo se comportarán los ríos y costas. 4. Colaborar con protección civil para tomar medidas que velen por la ciudadanía. 5. Aprender de los episodios de crecidas. Y atender bien a la población afectada. CC por Antarctica Films Argentina